Bueno, y en estos momentos se encuentra con nosotros la candidata a diputada local por el Distrito 27 que pertenece a Cosoleacaque, Veracruz, del Partido Revolucionario Institucional Isela González. Candidata, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, muy buenas noches, gracias por abrirme las puertas de este espacio de TBS. Candidata, coméntenos, ya dio inicio su campaña en Cosoleacaque, Veracruz. Sí, Cosoleacaque, como nos representa el municipio más grande de los nueve del Distrito 27, es uno de los municipios a los cuales le hemos dedicado bastante tiempo, recorriendo la cabecera, algunas colonias, y sobre todo haciendo esta invitación a los ciudadanos casa por casa, presentándoles las propuestas para que conozcan quién soy, para que se les haga saber que el Partido Revolucionario tiene a muy buenos candidatos y sobre todo que queremos que Veracruz siga para adelante, como dice nuestro eslogan. Así es, candidata. ¿Qué colonias ha visitado ya de Cosoleacaque, Veracruz? Mira, hemos visitado aproximadamente 13 colonias. Por mencionarte algunas, está la Díaz Ordaz, la Agustín Melgar, los Limones, San Pedro Mártir de las localidades, Coacotla, hemos ido también a las colonias, bueno, parte de la colonia México, parte de la colonia Aldana, y ahora sí que hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Bien, ¿qué es lo que los habitantes del Distrito 27 expresan a la candidata Isela González? Mira, en nuestra caminata la gente nos ha expresado, aparte de ese respaldo y simpatía hacia una servidora, hacia los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, la gente nos ha manifestado su sentir, y eso es muy bueno para que nosotros, si Dios quiere ya como candidatos electos, tanto alcaldes como yo como diputada, y si Dios quiere a Javier Duarte el 4 de julio, nuestro próximo gobernador, vamos a tomar en cuenta. Son propuestas que yo pretendo tomar en cuenta y lo que te manifiesta la gente son sus necesidades. Gracias a Dios tenemos un gobernador que se ha preocupado mucho por el bienestar de los veracruzanos, pero la gente nos ha pedido que quieren más educación, más salud, más seguridad, más empleo, y eso es el sentir en los nueve municipios que he caminado del Distrito 27. ¿Qué es lo que propone la candidata Isela González al electorado de Cozoliacaque, Veracruz? Bueno, al electorado de Cozoliacaque, bueno, de todo el distrito, las propuestas que les tengo son en cuanto a lo que ellos demandan. Sabemos que nosotros estamos viviendo momentos como mexicanos de una crisis muy dura, pero como les comentaba hace unos momentos, gracias a Dios Veracruz ha tenido un mínimo índice de desempleo, y yo como candidata mi propuesta para el empleo es generar las condiciones pertinentes para que la iniciativa privada pueda invertir, no tan solo en el distrito, sino en todo Veracruz. Sabemos que hay una gran inversión, que nuestro gobernador ha traído empresas de otros países, y como legisladora, si Dios quiere, junto con todos mis compañeros de partido, vamos a hacer que esto siga creciendo, para que los veracruzanos tengamos más empleo. Candidata, ¿considera que todavía hay cosas que hacer por el distrito 27? Sí, aún hay más, tenemos que ir viendo hacia el futuro, sabemos que nuestra población cada vez crece, nuestro mundo globalizado cada vez nos exige más cosas, y hacen muchas cosas falta de hacer. Te comentaba, en el aspecto de empleo, pero en el aspecto de salud, también la gente nos ha demandado, sobre todo en la zona rural, en la zona de la sierra, que se inauguren, que se abran más clínicas rurales para que ellos puedan tener esa atención. Y yo como miembro y parte del Magisterio, como profesora, la propuesta es también que si Dios quiere, llego a ser una legisladora, que haya más recursos para la infraestructura de las escuelas, que haya más oportunidades para nosotros los maestros, y que se siga manteniendo esa alianza que tiene mi sindicato del CENTE con el gobierno. Estoy segura que Javier Duarte va a mantener esa alianza. Muy bien, candidata, para finalizar, ¿por qué votar por Isela González para diputada del distrito 27? Bueno, ¿por qué votar por mí? Porque para iniciar, soy una persona que quiero trabajar por mi distrito. Quiero ser la esperanza de mi pueblo, de mi gente. Con buenas propuestas y sobre todo, les invito a que voten por una servidora, porque creo que juntos, con esa confianza que la gente ha manifestado, vamos a poder sacar adelante ese distrito. Vamos a poder hacer que crezca el distrito 27 de Cozuleacaque y sus nueve municipios. Muy bien, candidata, pues solo queda esperar este 4 de julio la respuesta de los habitantes del distrito número 27. Así es. Pues muchísimas gracias por la aceptación a este, su sistema informativo, TVS Noticias. Esperamos que en otra ocasión nos vuelva usted a acompañar. Claro que sí, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Buenas noches.